La fiesta, la fiesta, la fiesta es la buena Que comience la fiesta Sol vicio Cinco Sevilla, se pilla Se pilla, se pilla Sevilla, se pilla Sevilla, se pilla Sevilla, los muertes Sevilla, se pilla Fua, cepilla, cepilla, fua, mulanito presente Péllate un poquito, pé, pé, péllate un poquito, pé, péllate un poquito Ahí, péllate un poquito, pé, péllate un poquito, pé, péllate un poquito Ahí, ahí un poquitito más, péllate un poquito, pé, péllate un poquito Ahí, péllate un poquito, hay una cosita más Péllate un poquito, péllate un poquito más ¡Ey! 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 ¡Ey!